suma teológica parte segundo segundo hay cuestión 115 la adulación a continuación vamos a tratar de los vicios opuestos a la citada virtud q 114 inter en primer lugar sobre la adulación y en segundo sobre el litigio q 116 sobre la adulación planteamos dos problemas la adulación es pecado y es pecado mortal artículo 1 la adulación es pecado objeciones por las que parece que la adulación no es pecado 1 la adulación consiste en palabras elogiosas dichas a uno con intención de agradarle pero alabar a otro no es malo según aquello de proverbios 31 28 alzaron sus hijos y le aclamaron bienaventurada su marido la alabó asimismo querer agradar a otro no es malo según la expresión de la primera de corintios 10 33 deseo agradar a todos en todo por tanto la adulación no es pecado 2 el mal es lo contrario del bien y lo mismo el vituperio de la alabanza pero vituperar el mal no es pecado por tanto tampoco alabar al bien que parece propio de la adulación 3 la adulación se opone a la detracción de allí que san gregorio diga que el remedio contra la adulación es la detracción pues dice hay que reconocer que para que no nos engriamos con elogios desmedidos a veces nuestros superiores permiten que seamos saeridos con detracciones de forma que las palabras detractorias humillen a quien exaltan las palabras elogiosas pero la detracción es un mal como se ha probado q 73 a 2 por tanto la adulación es un bien contra esto está lo que sobre el texto de esequiel 13 18 hay de los que ponen almohadillas bajo toda articulación de las manos comenta la glosa que es decir la suave adulación por tanto la adulación es pecado respondo como hemos visto q 114 a 1 a 3 la amistad de que hemos hablado aunque intente primordialmente agradar a aquellos con quienes convive sin embargo no tiene reparo en entristecer cuando sea necesario para conseguir un bien o evitar un mal por consiguiente si uno quiere dialogar con otro con el propósito de agradarle en todo sobrepasa la medida en el agradar y por eso peca por exceso y si lo hace por la sola intención de agradar se le llama entonces plácido según el filósofo y si lo hace para obtener algún beneficio recibe el nombre de lisonjero o adulador no obstante el nombre de adulador suele reservarse por lo general para todos los que quieren por encima de modo debido a la virtud agradar a otros de palabra o de obra en la vida cotidiana a las objeciones 1 el alabar a otro puede ser bueno o malo según se cumplan o se dejen de lado las debidas circunstancias efectivamente si uno quiere agradar a otro mediante elogios con la idea de servirle de consuelo para que no se deje abatir en las tripulaciones o también para que intente progresar en el bien si se guardan las otras circunstancias debidas entonces se está cumpliendo dicha virtud de la amistad en cambio es propio de la adulación el querer alabar a uno en cosas en que no es posible la alabanza bien porque sean malas como leemos en el salmo 9 versículo 24 se alaba al pecador en los deseos perversos en su corazón bien porque no se sabe si son ciertas conforme nos dice eclesiástico 27 versículo 8 antes de oírlo no alabes a nadie y en otro lugar 11 versículo 2 no alabes al hombre por su hermosura bien porque es de temer que el elogio humano incite a la vanagloria y por eso se nos dice en el eclesiástico 11 30 no alabes a nadie antes de su muerte del mismo modo es también laudable el querer agradar a los hombres para aumentar su caridad y para que puedan avanzar espiritualmente pero el que uno desea agradar a los hombres por vanagloria o por interés personal o el que se alaben incluso los vicios sería pecaminoso según aquello del salmo 52 versículo 6 dios destruyó por completo a los que agradan a los hombres y en este sentido dice el apóstol en gálatas 1 10 si agradase a los hombres no sería siervo de cristo 2 vituperar el mal lo mismo que alabar el bien si no se dan las debidas circunstancias es un vicio 3 nada impide el que dos vicios se opongan entre sí por tanto así como la detracción es un mal también lo es la adulación esta se opone a aquella en su objeto pero no en el fin porque el adulador busca el agradar a quien adula pero el detractor no busca entristecerlo cuando habla mal a escondidas más bien lo que busca es la infamia artículo 2 la adulación es pecado mortal objeciones por las que parece que la adulación es pecado mortal 1 según san agustín en enquirid el malo lo que hace en daño pero la adulación daña como lo que más conforme el salmo 9 versículos 23 al 25 porque se gloría el malvado en los deseos de su corazón y se ensalza el pecador dios enfureció contra el pecador y san jerónimo dice que nada hay que corrompa tan fácilmente los corazones de los hombres como la adulación y a propósito del salmo 69 versículo 4 vuelvan la espalda avergonzados dice la glosa daña más la lengua del adulador que la espada del perseguidor por tanto la adulación es un pecado gravísimo 2 quien daña a otro de palabra no se perjudica menos a sí mismo que a los demás de allí que se lea en el salmo 36 versículo 15 su espada penetró en su corazón pero el que adula a otro le induce a pecar mortalmente por eso explicando las palabras del salmo 140 versículo 5 el óleo del pecador no impregnará mi cabeza dice la glosa la alabanza falsa del adulador relaja las mentes del rigor de la verdad para caer en el pecado por tanto mucho más peca contra sí mortalmente el adulador 3 está escrito en los decretos distantes 56 que el clérigo sorprendido en adulaciones o en traiciones se ha degradado de su oficio pero tal pena no se inflige a no ser ésta un pecado mortal luego la adulación es pecado mortal contra esto está el que san agustín en sermón del purgatorio enumera entre los pecadillos si uno quiere adular a cualquier superior por placer o por necesidad respondo como antes ya quedó demostrado en q 24 a 12 q 35 a 3 1 y 2 q 72 a 5 pecado mortal es el que se opone a la caridad pero la adulación se opone a la caridad a veces sí y a veces no se opone en efecto a la caridad de tres modos en primer lugar por la razón de su objeto por ejemplo cuando se alaba el pecado de uno esto sí que va contra el amor de dios al hablar contra su justicia y contra el amor al prójimo a quien se aplaude en su pecado por consiguiente es pecado mortal conforme a las palabras de isaías 5 versículo 20 hay de los que al mal llaman bien en segundo lugar por razón de la intención por ejemplo si se adula a uno con la idea de perjudicarle con engaño corporal o espiritual también esto es pecado mortal y a este propósito leemos en los proverbios 27 versículo 6 mejores son las heridas de quien ama que los besos engañosos del que odia en tercer lugar por la ocasión por ejemplo cuando la alabanza del adulador sirve a otro de ocasión de pecado aunque no se intente expresamente y en esto en este tipo de casos hay que tener en cuenta si la ocasión le fue dada o le fue recibida y qué clase de daño le sigue lo cual puede conformarse pero también confirmarse con lo que hemos dicho antes sobre el escándalo q 43 a 3-4 en cambio si se adula por el mero deseo de agradar o también por evitar un mal o conseguir algo necesario no va contra la caridad por tanto no es pecado mortal sino venial a las objeciones 1 los argumentos adocidos se refieren al adulador que alaba el pecado tal adulación se dice con verdad que daña más que la espada del perseguidor porque daña en bienes más elevados como lo son los espirituales pero no daña tan eficazmente porque la espada del perseguidor mata efectivamente como causa suficientemente la muerte en cambio nadie puede ser para otro causa suficiente de pecado como lo consta por lo dicho anteriormente q 43 a 1 a 3 1 y 2 q 73 a 8 a 3 y q 75 a 3 q 80 a 1 2 esta argumentación se refiere al que adula con intención de dañar es cierto que él se daña a sí mismo más que los demás porque se daña como causa suficiente de su propio pecado y sólo ocasional de pecado ajeno 3 la autoridad invocada trata del que adula traidoramente a otro con la intención de engañarlo